Como sabe todo el mundo, yo en aquella temporada en la Champions no metí ningún gol hasta la final. Cero goles. Hasta Karen B. marcaba goles y yo no. Que sí, que chaval, que lleva ya dos goles y yo que soy las tres no he metido ninguno. Hasta Karen B. metió más goles que yo lo acoporó. Cuando marcó aquel gol, evidentemente tienes mucha alegría como compañero. Pero luego ya ves, celebrándolo y estás pensando, digo, madre mía, qué malo eres a cara a gol.